Bueno, a las 7 y cuarto tomamos conocimiento de un accidente con consecuencias fatales ocurrido en ruta provincial número 4 a la altura del kilómetro 15, esto es entre Sanabria, entre los locales de Sanabria y Ausonia. El mismo fue protagonizado por un vehículo Toyota Corolla conducido por el señor Alei Liai, de 47 años, funcionero policial que presta servicio ahí en la departamental Unión. Y este vehículo lo hacía en el sentido norte-sur, o sea, hacia la localidad de La Laguna, y en sentido contrario venía una pick-up Amarok conducido por el señor Pirless José Luis, de 44 años, quien iba acompañado por su esposa, Berto La Patricia, de 42, y su hijito Genaro, de 8, todos oriundos de la localidad de Guadanchilla. Como consecuencia de ello, hubo un tercer vehículo involucrado que venía atrás de la pick-up Amarok, un FIA-1, conducido por la señora Daguer, oriunda de la localidad de La Laguna, que, bueno, solamente sufrió daños materiales, estos varios despojos del primer accidente impactaron en el parabriso del vehículo, bueno, y ocasionaron solamente daños materiales. A raíz de este terrible impacto, el señor Pirless pierde la vida en forma instantánea, mientras que su esposa, la señora Berto, y su hijito fueron trasladados en forma inmediata hasta el hospital de Canal Páster, donde, bueno, sus condiciones estables, estaban fuera de peligro, mientras que el conductor del otro vehículo fue trasladado al hospital comunitario de la vecina ciudad de Villanueva, aparentemente también con lesiones leves, sin riesgo de vida. Se trata de una mujer de 41 años y de un niño de 8. Los dos están en observación en la guardia. La señora presenta un traumatismo de cráneo leve y una lesión en miembro superior y derecho que necesita hacer su turismo acá en la guardia. Se le va a hacer en los próximos minutos una tomografía de control, pero el estado en general es bueno, va a quedar en observación en la guardia. En cuanto al niño, también tiene un traumatismo de cráneo y de cara y él, justamente en el accidente, lo estaban llevando a Córdoba a un control por lesiones sufridas en un accidente que estuvo hace unos meses con una amputación de una pierna y fractura de pelvis. Iba a un control de estas lesiones y, bueno, este nuevo accidente, pensamos que puede haber algún agravamiento de las lesiones viejas. Así que le acabamos de hacer una tomografía donde vimos que no hay, por el momento, lesiones de gravedad, pero va a ser derivado a Córdoba, que es el centro donde lo estaban esperando para el control. Bien, ¿y la madre del chiquito va a quedar internada o se la va a dar el...? Posiblemente, de acuerdo a lo que informe la tomografía, quede en observación en guardia unas horas, bueno, según lo que encontremos en la tomografía. Bien, el marido de esta mujer falleció, ¿no es cierto? Sí, el señor falleció en el lugar del accidente, tengo entendido, nosotros no lo recibimos en la guardia. Gracias. Gracias. Gracias.